Hola 40 Escuchas Hola 40 Un espacio para prepararnos en este tiempo de cuaresma Hoy hablaremos de la virtud que nos permite expresarnos libre de todo fingimiento Abramos pues la puerta a esta reflexión Aunque debería ser fácil hablar de esta virtud, no siempre puede ser sencillo La virtud de la sinceridad es la cualidad de orar y expresarse con verdad, sencillez y honestidad Se fundamenta sobre el respeto y el apego a la verdad como valor esencial en nuestra relación con los demás e incluso con nosotros mismos Esto nos enseñó Cristo Jesús, donde la palabra fue vida y los hechos fueron ejemplos He aquí uno de ellos Con la sinceridad que supone la pregunta, se queja con franqueza Marta al Señor de que María no la ayuda en la preparación de la comida Y le pide que le mande a ayudarla La respuesta de Cristo tiene con ella el mismo tono de sinceridad y familiar al repetir con afabilidad su nombre dos veces Marta, 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 pero le da la gran lección Te preocupa si te agitas por muchas cosas y hay necesidad de pocas o mejor de una sola En el caso de Marta, Jesús no disfrazó la verdad para hacerla sentir bien Fue sincero, pero a su vez fue amable y sencillo con sus palabras y acciones para que ella entendiera de la mejor manera Sinceridad es decir la verdad con naturalidad y franqueza, de modo claro, sin rodeos No existe otra manera de ser honesto consigo mismo y con nuestra fe Cuando decimos las cosas con nobleza y sinceridad Nos sentimos más felices, en paz con nuestra conciencia y cerca al reino de Dios Recordemos que la sinceridad permite recibir de Dios la gracia de la libertad La Sayista sigue conectado con la Ola 40 y rétate a cambiar el mundo La utopía, un sueño posible ¡Suscríbete al canal!